Música Venga para todos, bienvenidos al episodio número 6 de Tomb Raider 6, sí, creo que sí, estamos bien, lo he dicho bien por fin Alguna vez tengo que deciros episodios bien, que muchas veces me equivoco Pero bueno, lo habíamos dejado por aquí, habíamos bajado por algún lado Que ahora mismo no recuerdo Pero bueno, vamos a seguir la aventurita, a ver que pasa Vamos a quemar ahí, que para algo servirá Seguramente hay algo que quemar por aquí Vale Pues nada, pues historieta Un poco de cinemática Tranquila Tranquila baby Esto de las cámaras me hace bastante gracia cuando las, no sé La batería y eso ¿Eso qué pasa con eso? ¿Qué? ¿Qué? Móvil Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa ¿Eh? Muy guapa Alisa Alisa La hija de Nigga la woman Tío, tiene las gafas sucias ese tío Límpialas, hombre Límpialas, las gafas Chico Bueno El señor de las patas de palo Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez meses No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota Nos vemos en la cena Venga Esta es la cámara de otra tripulante Uy, te ha pillado De esta forma se corta el pescado Tío, que está muerto Está muerto, tío ¿Cómo se te va a escapar? Bueno, dije Es como jabón Tiene la grasilla esa Por fuera de las escamas Yo descubro Especies raras de peces No mato a especies raras de peces Solo es un pez No pasa nada Ya sé que solo es un pez Todo va a ir bien Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam No hacer la cena No te ofendas, Jonah Venga, corta el pez Venga, corta el pez Para tu reality show de los cojones Meto cuchillo, saco tripas Meto cuchillo, saco tripas Meto cuchillo, saco tripas Subiste a enseñármelo a vestida con un pijama de pingüinos Tenía cinco años Fue mi primer hallazgo Sí Tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso diría siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Hola, Lara, mírame Nos acercamos a la tormenta Bueno, pase lo que pase Lo superaremos Ya están todos muertos Bueno, opa Ya he vuelto Ya ha dejado de... Su tiempo de ocio Y de descanso Y ahora vamos a ver lo que vamos a hacer Vale, mis amigos cuentan conmigo Vale Vamos a ver si tengo alguna habilidad para... Cero puntos de habilidad Bueno Y tengo restos con los que mejorar el equipo Alcom para... A ver Vamos a ver mejoras No hay restos suficientes Esta si puedo Pistola semi-automática me gasta Doscientos Corredera ventilada Lo puedo comprar Retroceso equilibrado Lo que quiero mejorar Antes que esto es el arco El arco A ver Esto ya está Y esto Cuerda enrollada La cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro Vale, vamos a mejorar eso Muy bien Cuerda enrollada Improvement Vale, ya está el arco Ahora vamos a ir A ver que tenemos para el pistola Herramientas Arco Vale A ver herramientas Solo el refuerzo ya lo tengo Así que solo me queda aquí la pistola Y vamos a mejorar Esta me pide doscientas cincuenta Me pide doscientas esta Cargador ampliado Vale Nos gastamos los restos Luego digo yo Que consigamos bastantes restos Así que no No va a haber mucho problema Vale Vale, bueno vamos Vamos para aquí ¿Esto qué es? Eh Vale Más diez balas Vamos a ponernos la El arquito A ver si me acuerdo yo como No Vale Vamos a ir así Poco a poco Vale, ahí está A ver si lo puedo matar Le he atravesado la calavera Pero eso no No Vamos a seguir un poquito Despacio Lara Despacio, eh Despacio No me Vale Ahí hay uno Y dos Si mato a este Arriba está el foco No hay nadie en el foco Vamos a ver Vale, uno menos Y ahora este que está aquí A ver Un poco así Vale, fuera Fuera Amigos Fuera Oh Me ha pillado Que agüe ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿imizi? ¿Qué dices? No 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 Letra ¡Suscríbete! 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 Para bien o para mal, ahora sigo al padre, Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Para el ritual, seguramente, esta noche lo sabremos. Cuidado, está lleno de combustible. Ya. Dímelo a mí. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. Sí, como narices, vamos a subirlo por las escaleras. Bueno. ¡Necesito refuerzos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?